El óxido de hierro 3 reacciona con el monóxido de carbono para producir hierro y dióxido de carbono según esta ecuación química balanceada. ¿Cuál es el rendimiento porcentual del dióxido de carbono si una reacción de 75 gramos de monóxido de carbono producen 85 gramos de dióxido de carbono? Vamos a resolver este escenario por dos técnicas, factor de conversión y teoremas algebraicos. Dado que esta es una pregunta relativamente estandarizada en la cual siempre vamos en el esquema de reactante clave a producto clave, o sea en los casos monóxido de carbono a dióxido de carbono, hemos diseñado algunas ecuaciones clave en la parte teórica. Simplemente es identificar que la pregunta que nos están haciendo aquí es sobre el rendimiento porcentual. Entonces si nos dirigimos a la parte teórica, la sección de cuál es el porcentaje de rendimiento en una secciómetría masa-masa, tenemos el teorema y tenemos la guía para los factores de conversión. Vamos a resolverlo primero por factores de conversión utilizando esta guía. Lo primero que vamos a necesitar es plantear este ratio, que es la masa del producto que se produjo de forma experimental o real, lo que verdaderamente se obtuvo. Y hay que escribirlo en el formato de los factores de conversión. Entonces el dióxido de carbono es el producto clave y nos dicen que de ese dióxido de carbono se produjeron 85 gramos de CO2. Y como siempre, se escribe un valor, una unidad de medida y una identidad de sustancia. Dividiendo vamos a tener la masa del reactivo clave que se empleó. El reactivo en este caso es el monóxido de carbono, que serían entonces 75 gramos. Importante para este dióxido de carbono colocarle el subíndice o una marca que indique que es el experimental, para no cancelar su factor de conversión con su respectivo teórico. Establecido esto, comenzamos. Vamos a escribir una mol en términos de su masa. Eso porque necesitamos crear el ratio que va de masa a moles. Un uso cociente, el mol siempre lleva la unidad teórica. De esa manera podemos preguntar cuántos gramos hay en una mol de monóxido de carbono. Lo cual implica que debemos calcular ciertas masas molares. En esta cuasi-ecuación podemos ver que necesitamos la masa molar del reactivo y la masa molar del producto. Así que vale la pena calcular ambas sustancias de inmediato. Entonces, para el dióxido de carbono sería 44.01, eso porque tenemos dos oxígenos que son 32, más el carbono que es 12.01, eso me da 44.01 en unidades de gramos sobre mol, que son las unidades de la masa molar. Para la masa molar del monóxido de carbono sería 16 más 12.01. Por lo tanto, vamos a tener punto 1 en la parte decimal, 6 y 2 es 8, y 1 es 2. Por lo tanto, la masa molar del monóxido de carbono es 28.01 gramos sobre mol. Establecido esto, entonces, para el monóxido de carbono, los gramos presentes en una mol del monóxido son el valor de su masa molar, 28.01. En el siguiente paso, vamos a plantear el ratio estequiométrico que iría desde moles del monóxido a moles del dióxido. Y este cociente se rellena con los números estequiométricos de la ecuación química balanceada. Entonces, para el monóxido de carbono, el número estequiométrico es un 3. Para el dióxido, el número estequiométrico es un 3. En el siguiente, vamos a ir desde moles del dióxido a gramos del dióxido. En este tipo de cocientes, el mol siempre lleva la unidad teórica, y los gramos presentes en una mol son el valor de la masa molar correspondiente, en este caso 44.01. Una vez que lo tenemos en gramos, podemos plantear el último factor de conversión, que es 100 gramos del producto clave, es decir, dióxido de carbono, como un valor numérico, sobre 100 gramos del mismo producto clave, pero como un literal, para poder ofrecer eso como un porcentaje en el lenguaje del factor de conversión. Hecho esto, lo único que nos queda es realizar el análisis dimensional. Gramos de monóxido, moles de monóxido, moles del dióxido, gramos del dióxido se cancelan. Tres que multiplica y tres que divide también se cancelan. Los únicos términos que permanecen son gramos del dióxido de carbono experimentales sobre 100 gramos del dióxido de carbono teórico. Lo único que queda es determinar el valor de esos gramos experimentales y lo haremos sacando calculadora y operando esta aritmética trivial. Entonces sería 85 por 28.01 por 100 sobre, abre paréntesis, 75 por 44.01. El resultado da tres cifras significativas de 72.1. Por lo tanto, el rendimiento del dióxido de carbono es de 72.1 gramos por cada 100 gramos que se esperarían teóricamente. Ahora miremos cómo se resuelve esto empleando el otro procedimiento, teorema. Entonces, en este caso, tenemos que el rendimiento de la reacción va a ser igual al ratio estequiométrico reactivo multiplicando producto dividiendo. En este caso, como el número estequiométrico quedaría 3 multiplicando 3 dividiendo, 3 sobre 3 es igual a 1 y un 1 en multiplicaciones es irrelevante. Por lo tanto, podemos cancelar analíticamente este ratio estequiométrico. Luego, multiplicaríamos por la masa molar del reactivo. El reactivo es el monóxido de carbono, así que sería 28.01. Gramos sobre mol que multiplique, gramos sobre mol que divide se van a cancelar, así que solo sustituyo 28.01. La masa molar del producto clave es 44.01. La masa experimental del producto dado en el enunciado es 85 gramos y la masa del reactivo monóxido es 75 gramos. Pero nuevamente, gramos que multiplique y gramos que divide se van a cancelar, así que pues únicamente vale la pena sustituir valores. En este caso, por lo tanto, expresamos adimensionalmente la solución, lo que tiene sentido porque, por teoremas, rendimiento de la reacción a secas es adimensional. Así que operamos esa aritmética. Sería 28.01 por 85 sobre, abre paréntesis, 44.01 por 75. El resultado, a tres cifras significativas, es de 0.721. Ahora lo que vamos a hacer es convertirlo a un porcentaje, así que tomamos esta frecuencia, movemos el punto coma decimal 1 y 2 posiciones a la derecha y expresamos con la unidad porcentual. Por lo que, el resultado numérico que se obtuvo por lenguajes de factor de conversión es el mismo que se obtiene por teorema algebraico, 72.1%. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estriquiometría y porcentajes de rendimiento de la reacción en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!